90, 66, el área de Puebla también no tendrá tantas nubes el día de hoy, así que tomen sus precauciones 90, 67, el área de Carlsbad 80, 67 y Alpine también sube la temperatura 93, 70 con bastante sol el día de hoy, al igual que Julian que sube la temperatura 92, 74 para el día de hoy. Ahora vamos a ver cómo estará Baja California, Tijuana se mantiene 80, 66, Rosarito sube también levemente la temperatura 75, 65, Ensenada habrá bastante sol el día de hoy 83, 65 y Mexicali sube la temperatura 113, 87 para que tomen sus precauciones el día de hoy si visitan la capital de Baja California y Tecate se mantiene 97, 72 también con bastante sol el día de hoy. Hasta aquí con la información, que pasen un excelente día. Muchas gracias Paola, igualmente para ti, excelente día. Y a dos días de haber iniciado la temporada de carreras en el hipódromo del mar, se repite la historia de cada año, en esta ocasión un caballo de cuatro años llamado Give or not a taker murió tras romperse una pata mientras corría el pasado 21 de julio. Mike Martin, portavoz de la Junta de Carreras de Caballos de California, confirmó al inicio de la semana que el corcel tuvo que ser inducido a la muerte debido a sus heridas. Ese ejemplar corrió en 14 carreras logrando tres primeros lugares y acumulando ganancias por 308,272 dólares. Este es el primer deceso de un caballo de carreras en del mar en 2024. Marca la muerte más temprana en la temporada de verano desde el 2019. El año pasado, en 2023, y aquí les estuvimos dando información puntual sobre esta situación, cinco caballos fallecieron debido a lesiones en las carreras o durante el entrenamiento en esta misma pista. Seguramente próximos días habrá alguna serie de manifestaciones como es costumbre también para evitar que se sigan llevando a cabo este tipo de eventos en los cuales los más perjudicados son siempre estos animales. Y es tiempo de ir a la acción de los deportes. Nuestro compañero Javier Torres tiene toda la información. Estoy muy feliz porque ganamos. Creo que llevamos algunos juegos sin poder tener este resultado, pero creo que es muy importante para el futuro poder meter goles, poder ganar. Y bueno, sí, la verdad para mí, estoy muy emocionada. No creo que fue como quise anotar mi primer gol con el Sargego Wave, pero en fin, es un gol. Y bueno, creo que te quita esa presión ya para los próximos partidos para jugar con más calma y divertirnos más. ¿Qué opinas de este Summer Camp tournament? Ok, mi nombre es Juliana. Mi nombre es Riley. Y nos encanta el summer camp. Este es un gran oportunidad de tener tiempo con mi hija en el medio de la summer, viendo soccer. Sí, yo play soccer myself. Yo play goalie. La verdad es que es muy bien. El girls están conectando muy bien. Es una buena posibilidad. Yo estoy aquí con mi equipo de Eugene, Oregon. Entonces, no vivo aquí. Y luego, creo que están posibles muy bien. Estamos en el futuro. No creo que es que no es, no creo que es, no creo que está ahí, pero estamos super, 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 super. So, I'm really excited. I think the Summer tournament is great. It's the nice version of, like, let's make sure that when the people that can't play in the World Cup or the Olympics can have a nice time. So, it's fun. It's the best. It's the best. And I think it's amazing, actually, because there's a lot of times where we don't get to have our players play during the World Cup breaks and Olympic breaks. So, I think it's great that we're incorporating other leagues. So, we can really see where we stack up against other players and other teams. And I think the Summer tournament is going to be the W for the Wave. We're going to go all the way. Let's go. Can you send a message to the San Diego Wave players that are in the Olympics? Oh, to all my San Diego Wave players, I love you. You're the best people in the world. And I'm here for you. Like, this is the best. I love every SD Wave player. Like, you're my favorite. My words for the girls at the Olympics, I'm just going to say, really good luck. I've been watching you since I was really little. And I just wish the best and to bring home a medal for us. Oh, man. We are so looking forward to watching the Olympics and watching our team players play, for sure. I cannot wait. Let's go, Wave girls. You got it. We're going to go for the gold. Let's go, let's go. Y así es, amigos, como San Diego Wave se enfrenta a traequipo de Bay aquí en el Truro Stadium para la próxima semana, el viernes 26, enfrentarse en el Stubb Truro Stadium al equipo de la América. Mi nombre es Robert Torres para Keyes de Guadeportes. Este segmento fue traído a ti por Dolce Café Mexi Food. Pues bueno, muchas gracias a todos los que colaboraron con esta nota y sobre todo que estuvieron ahí presentes para darnos a conocer sus impresiones y la emoción que tienen del inicio ya de las Olimpiadas. Y por supuesto, para hablar de inicios, hoy llega la reconocida exposición Comic Con al centro de San Diego a partir de este 24 y hasta el 28 de julio. Así que tomen sus precauciones, despertando grandes expectativas entre los fanáticos locales y por supuesto visitantes no solo de todo Estados Unidos, sino alrededor del mundo. La sala de exposiciones del centro de convenciones estará abierta de 6 de la tarde a 9 de la noche hoy miércoles en una noche previa. A partir de este jueves hasta el sábado, en horario de 9.30 de la mañana hasta las 7 de la tarde y el domingo, que es el día de la clausura, de 9.30 de la mañana a 5 de la tarde. Se informó que se implementarán restricciones de tráfico alrededor del evento, incluyendo el cierre de Harbor Drive entre First Avenue y Park Boulevard. Cabe destacar que Comic Con ofrecerá un servicio de transporte gratuito con estaciones en el centro, Mission Valley y los hoteles cercanos al aeropuerto. Y es de verdad una muy buena opción para que usted ahorre tiempo y sobre todo no esté batallando con el estacionamiento. Se informa que se requerirá una credencial para acceder, pues obviamente a todos estos servicios y a los servicios de transporte. Eventos paralelos destacados sin necesidad de un pase especial. Incluyen el Her Universal Fashion Show, celebrando los 65 años de Barbie y los 35 años de Polly Pocket. En el Pony Con, los asistentes podrán disfrazar a sus perritos con atuendos de Comic Con y Disney en un concierto con la Orquesta Sinfónica de San Diego, interpretando música de las películas más significativas de Disney. Y eso es tan solo un pequeño adelanto, más información en el sitio web de Comic Con San Diego. Por supuesto que ahí estaremos presentes para llevarles todos los detalles. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Ahí le vamos a dar a conocer lo que sucede en tiempo real en la Comic Con. Y no nos despedimos sin antes presentarle los pensamientos en acción de Daniel Flores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es cuando te da el empuje para seguir avanzando. Así que reconcíliate contigo y acepta lo que estás viviendo. Tú a lo tuyo, cuida tu salud y por favor, ¡sonríe! Gracias Daniel, y nosotros ya nos vamos, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en esta jornada informativa de mitad de semana. En nombre de todo el equipo de Casey White Noticias, gracias por su compañía. Cuídese mucho. Nos vemos mañana en Punto de las 8. KC White Noticias fue traído a ti por Bankers Hill La Firm, abogados de accidentes.